Rápidos y Furiosos presenta sus últimos capítulos finales, una franquicia muy famosa y popular a nivel mundial. Dominic Toretto y su familia deberán ser más astutos y más rápidos, porque ahora se enfrentan al oponente más letal. Una amenaza aterradora que surge de las sombras del pasado y que está alimentada de una sed de venganza, determinada a destruir a toda su familia de Dominic. Por eso hoy, en Resume Pelis, te resumo la película Rápidos y Furiosos 10. La película comienza retrocediendo unos 10 años atrás, en el capítulo 5, donde vemos que Hernán Reyes tenía un hijo llamado Dante, el cual tenía que ocupar el lugar de su padre, pero antes que eso pase, todo fue alterado por Brian y Toretto, cuando robaron la caja fuerte. Luego en el puente, Dante por querer ayudar a su padre, recibe el impacto de la caja fuerte, cayendo al mar junto al auto, pero milagrosamente sobrevive para buscar venganza. Mientras tanto, Toretto en la actualidad, enseña a su hijo a derrapar con el auto, pero como el niño no logra conducir como su padre, termina decepcionado. Toretto de inmediato lo consuela con unas palabras de aliento. Mientras tanto en casa, toda la familia se reúne, ya que la abuela de Toretto había llegado y quería compartir con todos. Luego del almuerzo, se preparan para una misión de la agencia. En esta misión, Roma será quien dirija al equipo. La misión consiste en recuperar un equipo militar que fue robado y por eso deberán viajar a Roma. Para esta misión, no irán Letty y Toretto. Una vez que llega la noche, Letty y Toretto pasaban un momento romántico, ya que tenían planes de tener un segundo hijo. Pero la noche se arruina por la llegada de Cypher, donde Toretto quiere acabar con ella. Pero Cypher quiere venganza y no le importa unirse al grupo de Toretto. Cypher le comenta que Dante llegó a su centro de operaciones, donde puso a su gente en su contra y se llevó su tecnología. Y él escapó de puro milagro, ya que sus hombres la querían matar. Ya en la mañana, Toretto llama a la agencia donde se llevan detenida a Cypher, para luego ser llevada a una prisión que no figura en el mapa. Toretto se entera que la misión que lidera Roman era una trampa, donde la agencia afirma que no mandó ninguna misión. Mientras tanto en Roma, los demás continúan con el plan. Incluso Toretto y Letty ya habían llegado. Ransi y Tej saltan sobre el camión para recuperar el artefacto. Una vez adentro, se dan cuenta que el vehículo se conducía mediante un control remoto, donde ellos no podían manejar ni salir del camión. Mientras Dante era quien conducía desde un lugar fijo. Su plan es acabar con parte de su familia, explotando la bomba que estaba dentro del camión. Pero Toretto y Letty buscarán la forma de frustrar ese plan, donde colocan un cable para detener el camión, provocando que se vuelque. Pero lastimosamente, la bomba sale del camión, y Toretto con el auto lo dirige hacia el agua, para que la onda expansiva de la bomba sea mucho menor. Mientras tanto, la policía llega al lugar del hecho y detienen a Letty. Al mismo tiempo, la bomba continuaba rodando, destruyendo todo a su paso. Aquí Toretto toma la decisión de impactar el auto contra una grúa, para que este desvíe la bomba hacia el río. La bomba explota y genera una onda expansiva, que arrasa todo a su paso. Mientras Toretto milagrosamente sobrevive. La noticia se esparce por todo el mundo, donde acusan a Toretto y compañía como terroristas. Mientras en la agencia, una mujer llamada Tess, hija de Don Nadie, trata de interceder por los muchachos. Por eso, el agente le dice a Tess que no interfiera en el plan. Pero Tess tomará su propio camino para ayudar a Toretto. Al mismo tiempo, Toretto muy molesto por todo lo que había pasado en Roma, pide ayuda a su abuela, para que ella envíe un mensaje a Don Nadie, para que él lo ayude. Mientras tanto, el agente le da la orden que vayan por la familia de Toretto, donde los primeros de la lista eran Mia y el niño Brian. Ya en casa de Toretto, los agentes quieren atraparlos, donde Mia trata de impedirlos y pelea con los agentes, mientras el niño se oculta en el baño. De pronto, el hermano de Toretto llega para salvarlos, acabando así con todos y para luego llevar al pequeño Brian para protegerlo. Mientras en Nápoles, el mensaje de Toretto había funcionado y se reúne con Tess en un bar. Ella le pone al tanto de quién es su enemigo, mientras Toretto le pide que saque a Letty del lugar que está. Tess le dice que su enemigo es el hijo de Hernán Reyes y por eso tiene que viajar a Río. Román y los demás llegan a Londres dentro de un contenedor, donde allí armarán nuevos planes ya que son los más buscados. Mientras tanto, Tess logra dar con el paradero de Letty, donde idea un plan y apuñala con una pequeña navaja a Letty, para que la lleven a la enfermería y allí pueda escapar. Toretto ya estaba en Río y comienza a saludar a toda la banda. De pronto llega una hermosa joven y reta a Toretto a una carrera, pero Toretto solo sonríe. En esos, llega Dante y burlándose de Toretto, le recuerda quién es él y por qué lo odia, donde luego Dante lo invita a correr para evitar una masacre. Toretto, confiado, acepta la carrera y antes de que empiecen a correr, Dante le dice a quién de sus amigos salvará. Esto hace pensar a Toretto y se da cuenta que la carrera era una trampa, pero ya era demasiado tarde. La carrera había comenzado, donde su amigo enciende el nitro y es el primero en morir. Toretto logra salvar a la joven de la muerte, pero pierde la carrera. Mientras en la enfermería, Letty era atendida y se da cuenta que a su lado estaba Cypher. Al mismo tiempo, Dante celebraba la victoria con su peculiar estilo y le pintaba las uñas a dos que ya estaban con San Pedro. El grupo de Roman estaban preocupados porque se quedaron sin dinero, ya que Dante había vaciado las cuentas. Pero Roman graciosamente les muestra que él sí tiene dinero y comienza a prestarles dinerito. Asimismo, Brian y su tío cambian sus identidades, pero son descubiertos por la agencia e incluso interceptan el mensaje de Toretto que mandó con Tess. Mientras Roman y sus compañeros quieren comprar armas y autos en el mercado negro, pero son reportados, ya que había una jugosa recompensa por el grupo. Así que ellos salen de inmediato antes que la policía llegue. En la enfermería Cypher logra liberarse y ayuda a Letty, y como estas dos no se tragaban, comienzan a pelearse sin control. Mientras Han visita a Sha, este le da una cálida bienvenida sin piedad. Pero los agentes llegan y detienen a todos por un momento, y como al grupo le encanta la acción, comienzan a pelear y acabar con todos. Toretto mientras tanto, llega a la vieja estación policial donde Dante operaba todos estos años. De pronto recibe una llamada de Dante, donde amenazaba con acabar con la hermana de Elena. De pronto, llega la gente con su gente, y detienen a Toretto porque ya lo tenían ubicado. Mientras Letty, después de la pelea, logra escapar, pero se da cuenta que está en medio de la Antártida, y vuelve con Cypher para que las dos se ayuden. Mientras Toretto era trasladado, Dante destroza todos los autos de la agencia, para después mostrarle a la hermana de Elena que la tenía como rehén. El agente al ver la situación, le pasa un arma para que pueda defenderse. Aquí también, aparece Tess para apoyar. Toretto aprovecha la distracción y ataca a Dante, y cuando ya lo tenía sometido, llega un helicóptero y dispara contra Toretto y la chica. Mientras Dante, le quita el ojo de Dios a Tess, y le grita a Toretto que va por su hijo. El agente, promete a Toretto en ayudar a recuperar a su hijo. Mientras el niño Brian y su tío, llegan al escondite, pero son descubiertos por la agente de Dante. Jacob huye con el niño, en un aterrador auto al estilo de la carrera de la muerte, dejando sin aliento al niño. Dante también se une a la persecución, ya que quiere al hijo de Toretto a como del lugar. Dominic al ver que su hijo corre peligro, decide bajar desde el avión con su auto. Mientras que Dante, logra tomar al niño, luego manda al otro carril a su tío. Pero Jacob estrella su auto contra los demás enemigos, y así para despejar el camino a Toretto. Aquí sorpresivamente, parece que muere Jacob. De pronto, dos helicópteros enganchan unos cables al auto de Toretto, para así acabar con él definitivamente. Pero Toretto lo utiliza a su favor, para cambiar de carril y acabar con ellos. Luego Toretto manda un mensaje por la radio, y el niño Brian entiende el mensaje y salta al auto de su padre. Aquí Toretto piensa que el peligro había acabado, pero el agente estaba coludido con Dante, y por eso explota el avión donde viajaban sus amigos, y no sabemos si sobrevivieron o no. Dante le dice por la radio que acabará con toda su familia, por eso Toretto, para no ser aplazado por los dos camiones cisternas, se lanza por las paredes de la represa, donde milagrosamente logran sobrevivir. Pero Dante había puesto explosivos por todas las paredes de la represa, donde Dante activa todos los explosivos. Al mismo tiempo, Letty y Cypher caminan por el hielo, cuando de pronto un submarino sale del fondo, y al abrir la escotilla, vemos a la mujer maravilla, la cual pensamos que había muerto. En la escena poscrédito, vemos una redada de policías, donde aparece Hot, el cual recibe una llamada de Dante, donde este lo amenaza diciéndole que va por él, pero Hot sin temor alguno, le dice que lo estará esperando. Así termina esta película, si te gustó el video, regálame un like y comparte con tus amigos, gracias por ver el video.